Le platico que por unanimidad el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán revocó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la inhabilitación y suspensión impuestas a dos militantes de este instituto político, registrados inicialmente como candidatos a diputados locales, propietario y suplente por representación proporcional para el Congreso de Michoacán, en virtud de que dicha medida resultó excesiva y contraria al principio de presunción de inocencia al considerarse extrema en decretar la suspensión de los derechos partidarios y, en consecuencia, su inhabilitación para registrarse como candidatos a puestos de elección popular. Durante la sesión del tribunal consideró que no existió la posibilidad de que los hechos que se atribuyeron a los actores se hubiesen acreditado plenamente, por lo que dicha suspensión era desproporcionada. Con lo anterior y siendo revocada la inhabilitación impuesta a los actores, la cual constituía el único impedimento manifiesto que pudo respaldar su sustitución o reemplazo, el Pleno del Tribunal ordenó al Consejo General del IEM modificar y emitir un nuevo acuerdo en el que previa revisión de los requisitos de elegibilidad y, en el caso de no existir alguna causa justificada que lo impida, se otorgue el registro de la primera fórmula a los actores registrados en la lista inicial a las diputaciones de representación proporcional postuladas por el Partido Morena.